Hola, ¿cómo estamos? Aquí hoy en el área de Boquerón, Villa Yulíez. Tenemos una casa con un precio muy accesible, pero una casa linda. Dos habitaciones, un baño, parqueo para un carro, con sus verjas de seguridad. Lo único es que no está cercado, pero lo suficientemente interesante por el precio para que puedan vivir aquí en Boquerón. Aquí tenemos la sala, tenemos el espacio del comedor, tenemos la cocina, salida al patio, su puerta de hierro. Vamos a ver aquí los dos cuartos. Aquí tenemos el cuarto principal, tiene su aire, tiene su cama, tiene su blacao, el espacio para el armario. Aquí inmediatamente podemos ver el baño, tenemos el baño, su espejo, su mueblecito y tenemos el cuarto secundario. El cuarto secundario. Así que tenemos esta casa en Villa Yulíez, Boquerón. Si están interesados ya saben contactarme al 69815000. Saludos. Saludos. Saludos.